La tristeza es una oportunidad para crear y contemplar lo bello que hay en la vida. Así le pasó al escritor Juan Diego Mejía. Él capitalizó un instante de soledad y lo convirtió en un libro. El resultado de esa vivencia fue una novela que se tituló El cine era mejor que la vida y narraba la historia de una familia de Medellín en los años 60. En ella, un niño de 8 años anhela que Mejía, su papá, lo llevara a ver El gran escape, la película clásica de guerra. Pero Mejía era un comerciante que siempre terminaba fracasando de la mano del alcohol, asunto que le impedía agradecer el amor de su esposa y el del hijo que cada noche lo esperaba en casa. Cuando escribió esa historia, Juan Diego descubrió que aceptar a la tristeza como un estado de ánimo natural, al que no debía estigmatizar ni temer, le permitió apreciar la belleza y conectarse más con la creatividad y la empatía. Para él ya no es necesario estar triste para apreciar las maravillas del mundo. Hacerlo se convirtió en un hábito. La búsqueda de la belleza ya hace parte de su vida. Lee esta y más historias en nuestra nueva edición de la revista Confama. La belleza palpita en nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias!